Queridos cibernautas, una vez más aquí, en este es su programa Análisis de Noticias, un espacio creado especialmente para mis estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá y todos aquellos estudiantes de facultades de diferentes universidades a nivel de Panamá y a nivel del mundo entero, especialmente los latinoamericanos. Mando un cordial saludo a los estudiantes de Colombia, de Perú, de Argentina, de Chile, de Costa Rica, que me hacen el favor de seguirme en los diferentes programas que presento en mi canal y seguirme a través de mi sitio web. Este es un programa que también va dirigido a la sociedad, a la comunidad en general, por eso es que trato de utilizar la menor cantidad de términos técnicos, términos que sean exclusivamente para penalistas o estudiantes de derechos. trato de utilizar términos que sean al alcance, estén al alcance de toda persona, que no sea abogada, que todos podamos entender las normas que nos rigen. Y este es un espacio que dedico también especialmente a las mujeres para que tengamos herramientas, suficientes elementos de juicio para analizar las noticias que nosotros leemos o que escuchamos y que podamos tener una opinión propia al respecto. No solamente tenemos que estar pendientes del noticiero día, del día a día que ocurre en nuestra comunidad, en nuestro país, en nuestra sociedad. Eso es importante y debe estar en primer lugar. Por eso es que aquí vemos, tratamos de analizar noticias tanto del ámbito nacional como el ámbito internacional. Pero también usted debe tratar de analizar lo que está pasando en el mundo, porque eso puede repercutir o va en algún momento a repercutir de manera directa o indirecta sobre nuestros países. Hoy yo les traigo a colación una noticia muy sonada, que ha causado mucho revuelo y mucha polémica. Y esa noticia gira en torno a unas declaraciones que hizo el presidente de la primera potencia del mundo, que es los Estados Unidos, el señor Donald Trump, con respecto a la CPI, mejor conocida como la Corte Penal Internacional. Yo no voy a entrar aquí a evaluar si está bien o está mal lo que se hizo, ni lo que hizo la Corte Penal Internacional, ni las declaraciones del presidente Donald Trump, porque no me compete opinar en ninguno de los dos casos. En cuanto a la decisión de la Corte Penal Internacional, porque en realidad yo no tengo los elementos de juicio, ni las piezas procesales que me puedan indicar a mí si está correcta o no la decisión que ellos tomaron. Yo no tengo suficientes elementos de juicio y no voy a entrar a discutir si está bien o mal la decisión del gobierno de los Estados Unidos, puesto que ellos están en su derecho como país de proteger la personalidad jurídica del Estado, de su Estado, de su Confederación de Estado, y asumir las estrategias o medidas que ellos estimen conveniente. Y no es que yo quiero estar con todas las aguas, es que esa no es la postura. Mi postura es netamente académica, presentarle los hechos y que juzguen ustedes por sí mismos. Y, claro, que voy a establecer una, voy a pasar también un PowerPoint, unas plantillas, mediante las cuales llevo a ustedes un análisis desde la perspectiva de la legislación penal panameña. Y en realidad lo que voy a hacer es una relación con el Estatuto de Roma y el derecho penal panameño. Vamos primero a escuchar las polémicas declaraciones y luego entraremos a hablar un poquito sobre lo que dice el Estatuto de Roma. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el jueves sanciones contra cualquier funcionario de la Corte Penal Internacional que procese a militares estadounidenses. El tribunal analiza presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en Afganistán. Trump anunció que Estados Unidos va a bloquear las propiedades o activos de cualquier funcionario del Tribunal de la Haya, que esté involucrado en la investigación. Peor aún, nos preocupa que potencias extranjeras como Rusia también estén manipulando a la CPI en busca de su propia agenda. Las medidas anunciadas hoy son los primeros pasos importantes para responsabilizar a la CPI por exceder su mandato y violar la soberanía de los Estados Unidos. Estados Unidos recordó que su país no forma parte del Estatuto de Roma y ha rechazado reiteradamente las afirmaciones de que la CPI tiene jurisdicción sobre el personal estadounidense. El secretario de Estado, Mike Pompeo, advirtió a los aliados de su país que la investigación también los concierne. No podemos, no vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras nuestra gente es amenazada por un tribunal irregular. Y de hecho, tengo un mensaje para muchos aliados en todo el mundo. Su gente podría ser la próxima, especialmente aquellos de países de la OTAN que lucharon contra el terrorismo en Afganistán junto a nosotros. También estamos muy preocupados por la amenaza que la Corte representa para Israel. La CPI ya está amenazando a Israel con una investigación de los llamados crímenes de guerra cometidos por sus fuerzas y personal en Cisjordania y la Franja de Gaza. La Casa Blanca también autorizó que se emitan restricciones de visas para entrar a Estados Unidos a cualquier funcionario involucrado en eventuales procesamientos, así como a su familia. La Corte desea examinar supuestos crímenes cometidos desde 2003 por los soldados talibanes y afganos, así como los que hubieran podido cometer las fuerzas internacionales, sobre todo las tropas estadounidenses. También busca investigar acusaciones de tortura que pesan sobre la CIA. Muy bien. Ya nosotros hemos podido ver aquí en qué consisten las declaraciones que hizo el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a ver ahora. ¿Pueden ellos llevar a cabo, tomar esa decisión? Claro, porque forman parte. Ellos constituyen el gobierno de un estado. Y el gobierno de un estado tiene el derecho y el deber de establecer todas las estrategias legales necesarias y pertinentes para mantenerse, para que su gobierno mantenga su poderío, un gobierno legalmente establecido, mantenga su poderío durante el periodo por el cual fue electo. Son válidas. ¿Qué pasa con la Corte Penal Internacional? ¿Qué es la Corte Penal Internacional? Es una organización a nivel internacional que se dedica a la administración de justicia sobre casos que por alguna razón no se han podido ventilar al interno de los países entre los cuales surgió un conflicto. No puedo hablar que constituye el poder de la administración de justicia a nivel internacional, estaría admitiendo que existe un nuevo orden mundial que habla de un solo estado mundial. Existen comunidades internacionales. La comunidad internacional, que pertenece en todos los estados del mundo, está la comunidad, la Unión Europea, que es una comunidad internacional, y así sucesivamente. Entonces yo no puedo hablar de el poder de la administración de justicia a nivel internacional, pero sí puedo hablar de un organismo en materia de derechos humanos que se ocupa de administrar justicia penal con respecto a cuatro figuras delictivas en específico y no más, que son crímenes de agresión, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Son cuatro las figuras delictivas, crímenes de agresión, crímenes de guerra, delito de lesa humanidad y el delito de genocidio. ¿Qué rige a la Corte Penal Internacional? El Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma se convierte en una especie de código penal para la Corte Penal Internacional. El Estatuto de Roma le presenta tanto la parte sustantiva como la parte de procedimientos. Es decir, en ese Estatuto de Roma hay una parte que compete al derecho sustantivo y otra al derecho adjetivo. El derecho sustantivo vendría a ser un código penal y en la parte sustantiva de ese Estatuto de Roma viene siendo un código procesal. Eso lo diré en principio. En principio también diré que no deja de ser un pacto o convenio entre los países. Que va a tener, ojo, va a tener valor legal entre los países suscriptores. Porque este Estatuto no es más que un convenio entre los países que de llevarse a cabo este tipo de figuras delictivas sobre los cuales ellos tienen competencia, crímenes de agresión, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, delitos de lesa humanidad o genocidios. Si no son ese tipo de figuras delictivas, ellos no podrán entrar a deliberar. Y como esto se considera una especie de convenio entre países, debe regirse por principios generales del derecho internacional en materia de tratados de pacto o convenio. El principio fundamental es el denominado de la pacta sunt servanda. ¿Qué quiere decir? Que los pactos hay que cumplirse. Eso en términos generales. Pero nosotros tenemos que tomar en cuenta varios aspectos. Y es que el Estatuto de Roma corresponde a un derecho penal internacional. Ese derecho penal internacional cuya pertenencia ha sido sumamente discutida, ya que el derecho internacional dice que le pertenece. Y nosotros los penalistas decimos que nos pertenece. Y les tengo noticias. Este derecho penal internacional del cual estamos hablando es una parte o forma parte del derecho penal. De hecho, el propio Estatuto de Roma lo señala. El propio Estatuto de Roma, en su parte tercera, contempla principios generales de derecho penal. Aparte de este principio que yo les acabo de mencionar sobre la pacta sunt servanda, que hay, que los pactos se respetan y hay que cumplirlos, si bien es cierto que hay una máxima que es que solamente un tratado, un pacto, un convenio surta efecto entre las partes contratantes. Una parte que no es contratante con respecto a lo que se diga o se establezca en ese convenio no va a surtir efecto. Debido a que este es un tratado que involucra, este es un convenio, no un tratado, un convenio que involucra a la comunidad internacional, es decir, a los Estados miembros y firmantes, nosotros no podemos ir sobre ese principio máximo que sola y exclusivamente es, tiene un efecto vinculante entre las partes contratantes y si hay algún país que no ha suscrito este estatuto, este convenio, entonces al no suscribirlo quiere decir que no lo acepta, al no suscribirlo y no aceptarlo quiere decir que las cosas que están escritas en ese convenio no van a tener efecto, no se van a poder aplicar con respecto al país que no está de acuerdo. Y si existe fuerza externa para que aún así ese convenio se lleve a cabo, estamos incurriendo por tratar de aplicar un convenio en un delito grave que afecta a los Estados. ¿Qué delito? Un delito contra la personalidad jurídica del Estado. Delito contra la personalidad internacional del Estado. Estamos afectando su soberanía, su independencia. Eso es una figura delictiva grave. No podemos, por tratar de resolver un problema o atender lo que nosotros consideramos que fue una figura delictiva que fue una figura delictiva incurrir en la comisión de otra figura delictiva. Porque les tengo noticia, el derecho penal tiene la obligación de proteger y salvaguardar los derechos tanto de la víctima como el victimario que es cierto. Nosotros tenemos aquí una parte en el Estatuto de Roma que nos habla de la competencia desde el artículo 11 hasta el artículo 14 y de otras situaciones que hablan del Consejo de Seguridad que es uno de los estamentos básicos o más importantes de las Naciones Unidas. Ahí inclusive dice que las Naciones Unidas pueden mediante una petición solicitar que se suspenda una investigación o que un proceso que vaya a traer como consecuencia el enjuiciamiento de un país. Un país no se puede enjuiciar, se enjuician son a los gobernantes. Y que eso puede tener una evidencia hasta de 12 meses, es decir, un año, y luego se puede renovar la petición. O sea que estamos hablando de situaciones que en algún momento el país afectado o el país que se considera afectado puede decir, fantástico, maravilloso, me van a defender. Pero eso puede ser como un boomerang. Hoy la persona que es víctima se puede convertir en victimario y sobre todo en este tipo de conflictos internacionales donde estamos viendo delitos de carácter transnacional. Y aquí se habla que la competencia temporal, no permanente, y se habla de condiciones previas al ejercicio de la competencia, en uno de los casos será dependiendo igual que cuando se establece la competencia de un juez en figuras delictivas a nivel de país, en el lugar donde sucedió el hecho, en el lugar donde primero tengan conocimiento del hecho, por ejemplo, en el lugar donde es oriundo, oriundo, es decir, es nacional. Estoy hablando con un lenguaje coloquial propio en el país, oriundo. Oriundo quiere decir que una persona es nacional de un lugar. Eso lo contempla la competencia temporal del Estatuto de Roma. Sin embargo, eso no puede ir por encima de ciertos principios, de ciertos aspectos, principios como el que le acabé de mencionar. Pero debido a que el Estatuto de Roma, él mismo señala en su parte tercera, que contempla y asume como propios principios generales del derecho penal. Entre los principios generales del derecho penal y procesal penal, está el principio de legalidad. El principio de legalidad aborda varios aspectos. Uno, el básico, todo debe estar escrito en la norma con antelación a la comisión del hecho humible. Aquí nos están hablando de varios aspectos. Si se va a procesar a alguien por la comisión de una figura delictiva, esta figura ha tenido que estar establecida como tal en el momento en que se ejecuta la acción. Ese es uno de los aspectos del principio de legalidad. Pero hay otro aspecto, el básico y el fundamental, que me dice a mí, todo tiene que estar escrito en la ley. Y nos tenemos que ajustar a los señalamientos que la ley dice. Entonces, si no se cumplen los principios generales que se establecen con respecto a los tratados y ante quién va que ya está escrito con antelación y cuando un tratado, un pacto o convenio va a surtir efecto con respecto a un país, estaríamos afectando un principio de legalidad. Estaríamos afectando un principio del debido proceso. Pero ¿por qué estaríamos afectando el principio del debido proceso? Porque es que ni siquiera lo podemos iniciar porque no hay una argumentación para poder iniciar ese proceso. Una de las formas para iniciar el proceso no es apta porque así no está escrito, independientemente de lo que podamos nosotros leer aquí en el artículo 12. Eso es importante y necesario que nosotros lo tengamos en cuenta. A veces el derecho penal es cruel no solamente para el victimario, sino también para la víctima. Un análisis sencillito según la legislación penal panameña. Vamos a hacer aquí algo breve porque no quiero que se torne técnico sobre el Estatuto de Roma. Primero nosotros tenemos que saber qué es el derecho penal y a dónde y por qué nos estamos yendo y nos tenemos que basar en los principios generales del derecho penal. Porque el derecho penal internacional es una rama del derecho penal que se ocupa de estudios de tipos penales que están presentes en pactos, tratados o convenios internacionales. El Estatuto de Roma es un convenio internacional que tiene tipos penales. Con esto yo les quiero decir el por qué es viable que nosotros estemos hablando de los principios del derecho penal. Y yo entiendo que todos, todos, todos en la judicatura del CPI, es decir, la Corte Penal Internacional, deben saberlo. ¿Cuál es el fundamento legal del derecho penal internacional y el Estatuto de Roma? Que en realidad el Estatuto de Roma se creó en el año de 1998, pero entra en vigencia a partir del año 2002. Y en ese año es ratificado por Panamá que forme parte de nuestro sistema jurídico mediante la Ley 14 del 2002, presente en la Gaceta Oficial 24.502. ¿Qué implicaciones conlleva el derecho penal internacional y quién lo aplica? Fíjense, conlleva el entender el supraestado de la comunidad internacional. Donde nosotros hablemos de poder de la administración de justicia a nivel internacional, estamos aceptando la existencia del supraestado. Se eliminan nuestras fronteras, vulnera la personalidad jurídica de nuestros estados, transgrede nuestro derecho a la soberanía, nuestro derecho a la independencia, elementos básicos para existir. Hay aquí limitaciones de soberanía. Estaríamos hablando de una tercera instancia jurisdiccional. Una posible seguridad jurídica en materia de los derechos humanos. ¿Qué comprende el Estatuto de Roma? El establecimiento de la Corte, la competencia, admisibilidad y el derecho aplicable, principios generales del derecho penal. La composición y administración de la Corte, la investigación y el enunciamiento, el juicio, las penas, la aplicación y la revisión, cooperación internacional y asistencia judicial, ejecución de la pena, la asamblea de los estados partes, la financiación. ¿Cuáles son los delitos tipificados en el Estatuto de Roma? Según el artículo quinto, crimen de genocidio, de lesa humanidad, de agresión y de guerra. Y fíjense ustedes, en el artículo 70, nos hablan de delitos contra la administración de justicia que también tiene Panamá. Por ejemplo, el falso testimonio, el presentar pruebas a sabiendas que son falsas o han sido falsificadas, corromper a un testigo, obtener su comparecencia o testimonio, tomar represalias, poner trabas, intimidar o corromper a un funcionario de la Corte, solicitar o aceptar soborno en calidad de funcionario de la Corte. Tiene que ser lo más transparente posible. Nosotros en Panamá tenemos, este es el Código Penal Panameño, las figuras delictivas principales de la cual tiene competencia la Corte Penal Internacional, forman parte tanto del título 14, delitos contra la personalidad jurídica del Estado, allí se encuentran tipificados lo que es un crimen de agresión y lo que es un crimen de guerra. Y en el título 15, delitos contra la humanidad, está tipificado lo que es el genocidio y lo que son los delitos de lesa humanidad. Nosotros tenemos que, ese artículo 70, que habla el Estatuto de Roma sobre los delitos contra la administración de justicia, lo tenemos nosotros distribuidos entre los títulos 12 y 10, que nos hablan de los delitos contra la administración de justicia y los delitos contra la administración pública. ¿Qué pasa con los delitos de agresión? Afectan, atentan, la personalidad jurídica del Estado, la personalidad internacional. En los delitos de lesa humanidad, aquí son delitos que afectan el derecho internacional de los derechos humanos. El delito de genocidio afecta el derecho internacional de los derechos humanos y en el crímenes de guerra son figuras, son delitos contra la humanidad y afectan a personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario. Acá, yo paso a señalar lo que les hablé, los aspectos que se compaginan, los principios generales que están en el título preliminar del libro primero del Código Penal, elemento de intencionalidad, que habla el artículo 30 del Estatuto de Roma. Acá es el artículo 27, lo que es el dolo, la circunstancia de eximente de responsabilidad, que habla el artículo 31 del Estatuto de Roma. Y el Código Penal panameño lo habla bajo la denominación, lo desarrolla, los eximentes de culpabilidad del artículo 39 al 42. Y tenemos lo que es el error de hecho o error de derecho que manejan nuestro artículo 97, 42, numeral 3 y el artículo 30. También contempla las órdenes superiores que nosotros tenemos en un artículo 40 sobre los eximentes de culpabilidad. Yo he tratado de darle a ustedes herramientas para que juzguen por sí mismos si hay o no razón en refutar la decisión del CPI. Juzguen por ustedes mismos, tomen como referencia lo que yo les acabo de mencionar el noticiero, los que vivimos en Panamá, el análisis de la legislación penal panameña y el Estatuto de Roma. Espero que esto les sirva de modelo para que ustedes hagan el mismo análisis en sus respectivos países. Muchísimas gracias, Dios los bendiga y nos vemos mañana en el próximo análisis de noticias. Hasta pronto.